Somos la entidad que transforma realidades a favor de las personas consumidoras. Promovemos la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de derechos para empoderar a las personas en la defensa de sus derechos como consumidores. También atendemos y resolvemos las reclamaciones de las personas consumidoras cuando los proveedores fallan al consumidor. Para promover y estimular mejores prácticas empresariales y prevenir abusos, mantenemos una constante vigilancia y monitoreo del mercado de bienes y servicios. Y al mismo tiempo, generamos información para que los consumidores tomen decisiones informadas e inteligentes. Para fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Muy buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar, Haciendo Buen Uso del Crédito. Esta mañana desarrollamos esta actividad cerrando una coordinación efectiva que hemos desarrollado con la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva en el marco de las acciones planificadas para el 20 de diciembre. El Sistema Nacional de Protección al Consumidor del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Queremos agradecer a las instituciones de gobierno que han hecho presencia esta mañana designando a sus talentos para poder participar de este webinar. Agradecemos al Consejo Superior de Salud Pública, al CONA, a FOSALUD, a la Lotería Nacional de Beneficencia, al INPEP, a la Defensoría del Consumidor, a la Dirección de Estadística y Censo, a la Superintendencia del Sistema Financiero, al Banco Central de Reserva y a FONAVIPO. Si se me queda alguna institución que se ha incorporado, últimamente le solicito colocar en el chat el nombre de su institución para poder tomar nota de su asistencia. Queremos comentarles que esta mañana desarrollamos justamente esta actividad para poder compartir con ustedes lo que la Ley de Protección al Consumidor establece en relación al crédito y a los contratos. Y por supuesto, también vamos a brindar información relevante sobre el quehacer de las instituciones participantes en este tema. Agradecemos a nuestras colegas Wendy Doñán. Ella es economista, es la jefa de Educación Financiera de la Superintendencia del Sistema Financiero. También a la licenciada Hazel del Sistema Financiero, ella es economista, especialista de políticas públicas e innovación financiera del Banco Central de Reserva. Y desde la Defensoría del Consumidor, el licenciado Milton Cartagena, él es administrador de empresas, especialista en derecho de consumo. Y esta mañana también nos acompañará como ponente de este webinar. Queremos comentarles que la dinámica de esta actividad será la siguiente. Vamos a tener la participación de las colegas Wendy y de la Superintendencia del Sistema Financiero y de Hazel del BCR. Y finalmente de nuestro colega Milton Cartagena. Al cierre de las tres presentaciones, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan colocar todas las inquietudes que la exposición de los colegas les generen en el transcurso de las presentaciones. Sin más, amigos y amigas, bueno, sí, damos la bienvenida a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempacel, que a través de su talento, pues, está participando también de esta actividad. Gracias, colegas, por su asistencia. Sin más, dejo con ustedes a la licenciada Wendy Doñán. Ella es la jefa de Educación Financiera de la Superintendencia del Sistema Financiero. Licenciada Doñán, buenos días. Adelante. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Y, bueno, tal como ya lo mencionaba la licenciada Sonia, vamos a hablar un poco del tema del crédito. Y en este caso me corresponde a mí hablar un poco del contrato del crédito. Les comparto mi pantalla en este momento. No sé si me pueden señalar en el chat si puede verse. Bueno, dado que ya me confirmen que sí puede verse mi presentación, comienzo hablándoles un poco del contrato del crédito. Creo que muchos de nosotros, cuando vamos a tomar una obligación de pago, muchas veces es tanta la emoción que no nos fijamos tanto en el contrato. Entonces, esta mañana quiero darles algunas disposiciones en las cuales es importante que nosotros nos fijemos a la hora de contratar un crédito. Y, pues, hacíamos un, señalábamos, pues, antes de iniciar este webinar, y decíamos muchas veces, hasta los que conocemos, nos vamos, porque no, de la emoción que nos van a dar el crédito, que vamos a tener el dinero, es posible que no nos fijemos específicamente en ciertas disposiciones. Entonces, en ese caso, vamos a hablar un poco de qué es un contrato. Un contrato no es nada más que un convenio o un pacto. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo un convenio, estoy haciendo un pacto. Y en este pacto hay obligaciones, no solo de una parte, sino que de ambas partes. Entonces, si yo estoy tomando dinero prestado, yo me estoy comprometiendo a devolver este dinero. Y no solamente devolver este dinero, sino este dinero más un adicional, que es el costo de este. Entonces, en ese caso, yo tengo que saber bien que cuando yo estoy firmando o aceptando ese contrato de crédito, estoy aceptando también las condiciones que ese pacto conlleva, las condiciones de ese convenio. Y aquí hay obligaciones y responsabilidades. Yo soy responsable de ir haciendo el pago como se me ha fijado. Soy responsable de pagar los intereses que hemos pactado. Si hay algún momento hemos pactado comisiones también, soy responsable de ello. Y por el otro lado, el que me ha dado el dinero o el acreedor, es el responsable de otorgarme a mí el principal o el dinero que yo voy a utilizar. Entonces, en este caso, es un pacto o un convenio que tiene que ver entre medio el préstamo de dinero. Entonces, en este caso, yo voy y veo, bueno, hay un monto que yo necesito, porque en este momento necesito dinero. Entonces, hay una entidad financiera que me puede otorgar ese dinero. Y él me dice, bueno, yo te doy el dinero, pero tú tienes que cumplir con estas obligaciones. Entonces, ¿estoy dispuesto a cumplirlas o no estoy dispuesto a cumplirlas? Entonces, desde ese momento es que yo tengo que fijarme y tengo que comprender bien el que yo estoy aceptando. Y en vista que hay disposiciones específicas ya determinadas sobre los contratos. Muchas veces decimos, mire, es que sí, yo lo acepté, pero a la hora de que lo leí no me fijé, porque habían unas letras chiquititas. Entonces, el contrato debe estar escrito en términos claros, o sea, que lo tenemos que comprender. Tengo que poder leer esa letra. No debe haber en ningún momento ninguna letra chiquitita que yo no pueda ver. Entonces, sí, tengo que entender correctamente, porque a veces tal vez no somos, no es nuestra especialidad o no es nuestra área, pero sí es importante que comprendamos lo que está escrito en ese control. ¿Por qué? Porque debe estar en términos claros, debe ser en idioma castellano. Y ya sea que impreso, que bueno, hoy día que nos estamos migrando un poco al tema de la digitalización, pues también si está disponible, pues lo puedo leer porque tiene caracteres legibles a simple vista. Asimismo, también, en ningún caso me van a hacer remisión a documentos o textos que no estén integrados a ese documento. Entonces, yo no puedo decir, mire, porque me confiere sobre la ley tal, pero yo no tengo anexa esa ley en ese contrato. Entonces, yo no la puedo estar refiriendo a, sino que eso tiene que estar anexo. O tiene que estar con los documentos que me van a entregar. Entonces, en ese caso, yo no puedo ir y decir, mire, como entidad financiera, no, usted tiene que ir a revisar la ley de protección al consumidor, tiene que ir a revisar la ley de bancos, tiene que ir a revisar la ley contra la usura, tiene que ir a revisar el, no, sí, tengo que hacer mi contrato como entidad donde estén reflejadas las disposiciones específicas a las cuales yo estoy tomando para la creación de, o elaboración de este contrato. Asimismo, también, estos formularios van a estar a disposición de los consumidores previo a la celebración del contrato. Hay una regulación específica que me habla que las entidades financieras, y para mi caso me voy a enfocar a las entidades supervisadas, porque son todas aquellas que están bajo la fiscalización de la superintendencia del sistema financiero, y esas deberán tener a disposición los formularios o los contratos, pues, para que puedan leerlos los posibles deudores o los futuros deudores. Y, pues, de esa misma manera también las entidades supervisadas están obligadas al cumplimiento de regulación en la cual está contemplado darle información relevante al deudor o al posible deudor previo a la contratación. Entonces, también están obligados a entregarme una carta de aceptación, si es, o una carta de oferta dentro de este, y, pues, si esa carta de oferta yo la puedo comparar posteriormente con el contrato que estoy firmando. Y, por otro lado, también esto es una parte de las garantías o seguridades que tenemos como deudores que el proveedor de servicio financiero, en este caso las entidades supervisadas, depositarán los formularios en la institución encargada de su fiscalización y vigilancia. Para este caso, son, estos contratos están verificados tanto por la superintendencia, son depositados, de hecho, en la superintendencia, y, pues, son verificados entre el fiscalizador y la Defensoría del Consumidor. Para el caso de que se señale de que estos formularios o contratos tengan cláusulas abusivas, si hay alguna advertencia de ello, la Defensoría puede proceder a retirar dichos formularios o dichos contratos. Y, como estamos hablando de estos formularios o contratos, pues, vamos, ya les hablé que son depositados en la superintendencia, y a este tipo de contrato se le llama contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de contrato generalizado, no son contratos específicos por cliente o por operación, sino que ya va directamente, son contratos de crédito para el caso. Entonces, son documentos legales que es generales, que tienen cláusulas generalizadas, si lo llamamos así. Entonces, no hay una, sí hay especificaciones del nombre, de los datos del deudor, del tipo, del monto, pero las cláusulas son generales en este caso. Entonces, tienen como el mismo modelo, o el mismo tipo. Y a estos contratos de adhesión, que ya les mencionaba que para las entidades supervisadas son previamente depositados en la superintendencia, y pues ésta advierte, en algún momento, si no están conforme a ley, o si tienen alguna cláusula que se considere violatoria a derechos del cliente, entonces es necesario que hagan una modificación a él previo a su verificación o a su aprobación. Y pues, en el caso de, aquí he tomado yo la disposición de la ley de bancos, que dice que, en todo caso, el banco estará obligado a explicar al cliente las implicaciones del contrato previo a su suscripción. Es decir, que la entidad financiera, y si nos vamos a la ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, menciona, pues, a estas entidades también. Entonces, son las supervisadas que otorgan crédito quienes están obligadas a explicarle al cliente o al futuro deudor todas las implicaciones del contrato. Entonces, en este caso, sintámonos cómodos cuando lleguemos a una entidad a hacer la formalización del crédito en la cual nos tendrían que explicar y que nos dejen claros todas esas cláusulas que en algún momento nosotros no entendemos o no comprendemos qué quiere decir cierto término. Entonces, eso nos va a dar a nosotros tranquilidad para poder, pues, aceptar o no ese pacto o ese convenio que nosotros vamos a tomar. Y, por otra parte, también hay un marco legal que está soportando, pues, el tema del contrato. Entonces, aquí hablamos del código civil donde está especificado qué es un contrato y, asimismo, lo que deberá contener en él. Y tenemos, por otra parte, la ley de bancos y ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito y la ley de protección al consumidor, donde estas leyes pues establecen los términos de referencia aplicable a quién le corresponde realizar un un contrato y qué disposiciones tienen que contemplar dichos contratos en función del producto que yo voy a a ofertar o el producto que estoy vendiendo en ese momento si lo llamamos así. Y, pues, la ley de protección al consumidor que especifica las disposiciones para los proveedores de servicios financieros. En este caso, hay una diferenciación entre un proveedor comercial y un proveedor de servicios financieros. Uno, por la finalidad y dos, por el giro, pues, que compete a cada una de estas entidades. No es lo mismo vender un artículo que vender un crédito. Entonces, sí hay otros elementos que diferencian ambos proveedores. Sin embargo, es importante que el consumidor se sienta protegido de esto. Y están ya determinados cuáles son las especificaciones para ello. Y, pues, ¿qué me tengo que fijar o qué tengo que prestar atención a la hora de firmar un contrato? Uno, debe corresponder al monto del principal o el capital del crédito. A veces nosotros decimos, bueno, yo estoy solicitando cinco mil dólares, pero cuando yo voy y veo mi contrato, dice menos o dice más. Entonces, yo tengo que percatarme de que el monto que ha sido solicitado sea efectivamente lo que habíamos convenido pactado previamente. Asimismo, también el plazo puede ser que yo haya dicho, mire, fíjese que estoy pensando de que el plazo que podría adaptarse por mi presupuesto, por mi disponibilidad de pago, pueda ser una cuota que cubra en dos años el crédito. Entonces, pero cuando yo vengo y veo el contrato, dice para un año o para cinco años. Entonces, también yo tengo que fijarme bien que los plazos sean los que ya se habían comentado o los que me habían ofertado. Tengo que revisar también el sistema de amortización. Y aquí me gustaría decirles que muchas veces los créditos, cuando nosotros tomamos un crédito, nos dicen, mira, un crédito decreciente. ¿Qué significa esto? Que el saldo de ese crédito va a ir disminuyendo a medida que yo vaya haciendo pagos o vaya cubriendo mis cuotas de crédito. Entonces, yo voy a ir haciendo aportes a capital y ese va a ir disminuyendo ese, esa deuda que yo tengo. Esa deuda va a ir en disminución. También está el crédito rotativo, puede ser una línea de crédito en la que yo esté tomando y en este caso me van a decir, mire, pero entonces, ¿cuál es la diferencia en un decreciente y en un rotativo? El rotativo tiene que ver con el hecho de que a mí se me asigna un cupo. Yo tengo un monto. Entonces, ese monto puede ser que yo abone parcial o total y nuevamente se vuelva a abrir la disponibilidad completa. Es decir, que yo tengo una línea de crédito de mil dólares. Entonces, cuando yo vengo, puede ser que el siguiente mes que me otorgan esta línea de crédito, puede ser que yo ocupe los mil dólares completos. Entonces, puede también que yo al siguiente mes pague los mil dólares de una vez o pague 500. Entonces, si yo pago los mil dólares, esa línea vuelve a estar disponible. Yo puedo usar otra vez los mil dólares. Y, por el otro lado, si yo pagara solo los 500, entonces, nada más se me habilita nuevamente para utilizar 500. Entonces, por eso se habla de cupos, porque yo voy, si yo utilizo el dinero, tengo utilizado todo mi cupo, pero si voy pagando, eso que voy pagando, puedo ir abriendo nuevamente esos cupos. O puede ser que sea un sistema de amortización el vencimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que yo tomo el crédito ahora, pero si el plazo para el pago es a un año, es decir, que en diciembre del 2021, yo tengo que estar pagando la totalidad del capital de ese crédito. Entonces, seguramente, lo único que yo voy a estar pagando mensualmente o cada dos meses o cada tres meses nada más sean los intereses. O puede ser también que en diciembre del siguiente año yo tenga que pagar el monto de ese crédito más los intereses que me ha generado en el transcurso del año. También tenemos que revisar el tema de las garantías o coberturas. Muchas veces las entidades financieras pues en las cláusulas se habla de garantías. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es un bien o un título de propiedad que asegura el cumplimiento del pago. Es decir, que la institución financiera también va a buscar recuperar el dinero que me ha prestado. Entonces, en este caso puede ser que la garantía sea una hipoteca, puede ser que sea una prenda o hablemos también de una garantía fiduciaria cuando yo tengo un fiador que es en el caso de que yo incumpla es mi fiador quien paga. Entonces, en este caso están ese tipo de garantías. Pero también yo puedo tener una cobertura y estas coberturas es cuando se sostiene un seguro, se paga una prima del seguro por el caso que si yo no estoy o si yo quedo desempleado o hay algún otro tipo de eventualidad, pues el pago del crédito siga llegando. Entonces, eso me evita a mí tener un incumplimiento dentro del pago. Entonces, esa también es otra forma de garantizar la recuperación de ese crédito. Entonces, sí, yo tengo que fijarme qué tipo de garantía o cobertura tiene mi crédito. Ah, mire, fíjense que este es un crédito que yo he tomado que nada más lo único que me dicen es que yo tengo que estar pagando una prima por, muchas veces por vida deuda en el cual yo, si yo fallezco, pues el crédito queda pagado. O en el caso de desempleo también, o puede ser que el seguro que cubra ese crédito ya vaya, ya contemple en el caso que yo esté desempleada o que yo no esté, o que yo fallezca. Por otro lado, también está la periodicidad de pago de las cuotas. yo tengo que revisar que si es un crédito decreciente, por ejemplo, qué día me corresponde pagar, qué día es el cual yo tengo que hacer ese abono, si es cada mes, si es quincenal, si es cada dos meses, cada tres meses, yo tengo que estar muy, muy pendiente de ello. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a mí me corresponde pagar el siete de cada mes, pero yo digo, mire, yo soy cumplida y a mí me pagan los treinta o los treinta y uno, entonces yo voy a ir a pagar el primero. Y luego de un tiempo me aparece que yo tengo un saldo en mora, entonces en ese caso yo tengo que, mire, si yo he sido cumplido, he pagado adelantado. Sí, pero a usted le correspondía pagar el día siete. Ah, ok. Entonces, esos días entre el uno y el siete, usted deja de cubrir interés adelanta capital, pero también ahí están los seguros. Si usted paga prima de seguros en esa cuota, no se le aplican. Entonces, todas esas cosas tengo yo que considerarlas en mi, en qué día me corresponde pagar. Y si a mí se me corresponde, es más fácil pagar el día uno que el día siete, entonces yo puedo en el momento del contrato decir, mire, por favor, no me lo deje al día siete, sino que procuremos un día que a mí tenga cerca mi abono de pago, por ejemplo. Entonces, yo voy, le digo, mire, mejor déjeme para el día primero. Entonces, ahí también hay donde juegan estas fechas. y las tasas de interés nominal y la tasa de interés efectiva, que es importante también cuánto yo voy a pagar. Entonces, nominal es cuánto efectivo, me van a hacer mi cálculo de intereses y mi tasa de interés efectiva es el costo real del crédito. Entonces, aquí ya van los comisiones, los seguros y también hoy día tengo que fijarme que esta tasa de interés efectiva no sea superior a la de las tasas máximas legales que están establecidas en la ley contra la usura. Por otro lado, también, el cálculo de intereses se calcula sobre saldo diario. Es lo que yo les decía, entre el día 1 y el día 7, si yo tengo ese, esos días me van a ir calculando esos intereses. Entonces, esos días los dejé de pagar de interés y se calculan con base al año calendario. Es decir, sobre 360 65 días o 366 en año que hiciese. Y no pueden, no me pueden cobrar tasas que no están especificadas en el contrato. Eso también es importante. Por eso es que tengo que revisar mi tasa de interés nominal, mi tasa de interés efectivo. Por otro lado, también están las penalidades por mora. Estas penalidades por mora puede ser un recargo por incumplimiento o una tasa de interés moratorio. Claro está que esta tasa de interés moratorio usualmente es más alta que la tasa del crédito y solo se aplica al capital vencido. no deja todo el capital, sino que nada más el capital que ha ido venciendo. Y por otro lado, puede ser también que la entidad financiera haya decidido nada más cobrar un recargo. Entonces, cada vez que hay un incumplimiento se me cobre un recargo alguna de esas dos pueden ser aplicadas a mi a mi contrato. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que revisar también que las dos disposiciones no estén contempladas en un mismo contrato. Las comisiones y recargos que me pueden cobrar son aquellas identificadas y descritas en el contrato. Si de repente a mí me llega un estado de cuenta o me llega un, bueno, estoy viendo mi banca en línea y de repente veo, mire, me están cobrando esto de más, entonces voy y reviso mi contrato y digo, bueno, estaba o no estaba. Entonces, yo me tengo que fijar bien cuáles comisiones y recargos están contempladas. Y estas tienen que corresponder a un servicio adicional efectivamente prestado. No puede ser algo que esté implícito o que sea inherente al producto o servicio contratado. Es decir, no pueden estar cobrando por determinados elementos que tengan que ser ya contemplados para el otorgamiento del crédito. Y pues, si vemos aquí también, las comisiones y recargos aplicables a los productos o servicios contratados deberán ser leídos y explicados al consumidor al momento de la contratación. Es decir, que no me pueden aparecer de repente algún tipo de comisión o recargo que yo no haya, que no se me haya explicado, que no se me haya mencionado al momento de la contratación. Y ya para ir cerrando, pues, de las recomendaciones, quizás la primera es que revisemos las condiciones, que sean las mismas. si en algún momento me dieron una carta de aprobación previo o una carta de oferta del crédito, entonces, si esa carta de oferta tiene las mismas condiciones o consideraciones dentro del contrato que yo voy a firmar, lea el contrato. Y si tiene dudas sobre alguna condición, pues, pida que se le aclare. Y si usted considera que todavía tiene dudas, pues, continúe preguntando y si hay algún tipo de negación. Entonces, y si usted tiene dudas, en ese caso, no firme un contrato en el cual usted tenga dudas. En ese caso, solo firme o solo acepte esas condiciones si está seguro y las acepta, tal como está en el contrato de crédito. ¿Por qué? Porque eso de su firma dice que usted aceptó todo lo que estaba contemplado. Y en algún momento posterior, usted dice, mire, pero eso a mí no me dijeron y aquí me aparece en el contrato. Sí, pero usted ya lo firmó. Entonces, cuando usted firma, es que usted está aceptando todo ese documento, todas las condiciones y obligaciones y responsabilidades que están en él, usted ya las aceptó. Entonces, es más difícil hacer algo en pro de su caso, si pues yo acepté como una firma. Y por otro lado, pues nada más reiterarles que hay que verificar que las condiciones del crédito ofertadas por la entidad coincidan con las especificadas en el contrato que va a firmar. Y pues aquí cierro ya mi presentación, pues nada más los datos de la oficina de atención al usuario y pues creo que por aquí está Sonia, dejo a Sonia. Gracias, Wendy. Queremos también agradecer a las personas que se incorporaron durante la presentación de Wendy. Bueno, la colega Wendy es la jefa de la unidad de educación, de educación financiera de la superintendencia del sistema financiero y también queremos agradecer a las personas consumidoras en general que conocieron de este webinar a través de nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de este evento. Queremos ahora dejar la participación de la licenciada Heysel del CID. Ella es economista, especialista de políticas públicas e innovación financiera del Banco Central de Reserva. Buenos días, licenciada del CID adelante. Hola, buenos días. Me indican si pueden ver la pantalla. tengan buenos días y gracias por la participación. En esta oportunidad yo les voy a hablar un poco sobre las recomendaciones para el buen uso del crédito. Ya bien lo comentaba Wendy, cuáles son algunos aspectos del contrato que todos nosotros como consumidores de productos y servicios financieros debemos de conocer como mínimo. entonces ahora se viene la parte de evaluar cuándo realmente nos conviene optar por un crédito y si nos decidimos por hacerlo cuáles son algunas recomendaciones generales que debemos de tomar en cuenta. fíjense que un crédito no es más que un compromiso que adquirimos para una institución financiera o con una persona natural y el compromiso consiste en que vamos a hacer la devolución de ese dinero mediante el pago de cuotas o mediante un solo pago ¿verdad? pero si se hace por medio del pago de cuotas es de una forma gradual y es lo que comúnmente se hace cuando se opta por un crédito. Ahora el pago de este crédito va a ser constituido por el saldo del capital más los intereses que son la ganancia que en esta oportunidad percibe ya sea la institución financiera o el prestamista y esto va a tomar en cuenta el tiempo el interés básicamente va a ser en cuanto al tiempo que nosotros debemos de pagarle a la institución financiera porque hicimos uso de ese dinero el deudor en este caso los personas que somos consumidoras hacemos jugamos esa función de ser el deudor porque obtenemos un crédito que vamos a pagar conforme a las condiciones que están establecidas en el contrato como bien lo decía Wendy el capital el el dinero que nosotros vamos a solicitar a la institución financiera y con respecto al destino es el uso que le daremos al crédito ahora se pueden distinguir dos tipos de deuda en este caso la de inversión la cual va a ser dirigida a adquisición de bienes inmuebles o a poner un negocio por ejemplo y hay deudas de consumo que no tienen más que un uso quizás un poco más digamos por ejemplo el pago de un viaje adquirir un crédito para un vehículo o por ejemplo comprar algún electrodoméstico entonces es importante hacer estas dos distinciones y es por eso que yo les quería comentar eso pero cuándo prestar y cómo seleccionar un préstamo pues fíjense que la clave para seleccionar un préstamo es basarnos en un presupuesto porque el presupuesto nos va a determinar la disponibilidad de los ingresos que nosotros tengamos una vez nosotros hemos definido cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos vamos a definir cuánto es la cuota o cuánto es mi capacidad de pago entonces el presupuesto es como la base para determinar de cuánto dinero yo dispongo para pagar mensualmente la cuota en concepto del préstamo que adquirí ahora cuánto debería ser lo máximo que yo tengo que disponer de mis ingresos para pagar un crédito pues fíjense que lo ideal sería destinar del monto máximo disponible para pagar un crédito destinar únicamente un 50% para dicho pago porque eso nos va a permitir llevar una vida un poco más tranquila y poder hacer también el cumplimiento de nuestras obligaciones ahora cuando optar por un crédito definitivamente va a ser en los casos en que las condiciones se presten para esto a qué me refiero con esto a la tasa de interés si la tasa de interés es baja y si es un crédito con una cuota más baja también debemos de evaluarlo verdad pero qué no vamos a hacer o qué es lo que nos debería de dar una alerta para no optar por un crédito si ese crédito o tarjeta de crédito es para gasto de consumos necesarios hablábamos de los dos tipos de destinos que tenían los créditos que eran de inversión o de consumo si nosotros no tenemos claro a qué va a ir destinado el uso que demos de esos fondos es mejor no optar por un crédito y ya vamos a ver por qué más que todo tiene que ver con la vida útil que se tiene del crédito otro punto importante acá es si no dispongo o si se ha reducido una fuente de ingresos recordemos que por distintos motivos puede ser que a veces nuestros ingresos se reduzcan entonces eso también nos va a permitir evaluar si este es un momento adecuado o no para adquirir un compromiso con una institución financiera ahora con respecto a cuándo es el momento idóneo para optar por un crédito que es lo que les comentaba anteriormente normalmente acá es importante tomar en cuenta la vida útil que le vamos a dar al crédito y también el bien ¿qué quiere decir esto? que si yo voy a optar por un crédito para adquirir una vivienda o un bien inmueble el tiempo de vida útil de este bien va a ser aproximadamente de 80 años o más este es un caso hipotético y tal vez yo me yo me comprometa y logre pagar la totalidad de la deuda en 30 años pero ¿qué pasa cuando yo adquiero un crédito de consumo por ejemplo para ir de vacaciones? yo voy a vacacionar una o dos semanas y voy a pasar pagando ese crédito durante 36 meses o tres años a cuotas bajas pero a una tasa de interés sumamente alta entonces acá es cuando las personas deben evaluar que si me conviene o no optar por un crédito porque el fin o el uso que le demos al crédito va a depender mucho de la necesidad que nosotros tenemos para adquirirlo y si valdría la pena o no endeudarnos por ejemplo para lo que les comentaba ir de vacaciones o comprar un electrodoméstico que de pronto quizás no necesitemos ¿cuáles son las responsabilidades antes y durante un crédito? ya vimos la parte de lo que está contemplado dentro del contrato que es lo mínimo que nosotros debemos de conocer y también posteriormente vamos a ver las obligaciones que tienen los proveedores de productos y servicios financieros pero ¿cuáles son las responsabilidades de nosotros a la hora de adquirir un crédito? pues lo que les comentaba la base es un presupuesto si nosotros somos ordenados y sabemos cuándo percibimos de ingresos y cuántos gastos tenemos de manera mensual vamos a tener claridad de la capacidad de pago que nosotros tenemos también considerar un plazo real del pago tener un objetivo claro del crédito que es lo que les comentaba si yo quiero poner un negocio ese es un objetivo claro y el crédito le voy a estar dando un buen uso comparar distintos productos de crédito para poder elegir el más conveniente es importante evaluar qué institución financiera me puede dar mejores condiciones de un crédito cuál me puede ofrecer una tasa de interés más baja que me permita a mí por ejemplo optar por un crédito para poner un negocio y que no me salga tan caro a la larga durante un crédito que es importante pues cumplir con los pagos en tiempo y forma puntual es decir no olvidarnos de las cuotas que nosotros tenemos que pagar mes a mes para evitar también hacer pagos por mora apegarse al presupuesto lo que les decía esto es antes y durante el crédito porque a lo largo que yo tenga este crédito también voy a adquirir otros compromisos probablemente porque el tiempo de un crédito a veces puede ser que yo pase pagándolo uno dos o tres años entonces en todo ese tiempo a mí me van a surgir otras obligaciones es importante reevaluar entonces durante el crédito si yo tengo que optar por otro tipo de crédito para quedarme con una sola cuota es importante considerar esto verdad el presupuesto tener presente siempre las características del crédito solicitado y en caso que a mí se me presente una situación inesperada que yo no tenga capacidad de pago durante ese periodo acudir a la institución financiera y solicitar apoyo en este caso ¿cuáles son las formas para salir del endeudamiento? fíjense que hay unas recomendaciones que a mí me gustaría compartir con ustedes y que van relacionadas sobre cómo hacer un buen uso del crédito por lo general las personas tenemos diferentes compromisos a lo mejor una tarjeta de crédito un crédito personal un crédito hipotecario este efecto de la bola de nieve es algo bastante útil y consiste en cuatro pasos básicos que es ordenar las deudas de menor a mayor identificar oportunidades de ahorro que nosotros tengamos a la hora de hacer el presupuesto nosotros vamos a poder evaluar si estamos destinando mucho dinero por ejemplo a recreación a comidas fuera de casa tal vez eso se puede reducir poco a poco y destinar así identificar las oportunidades de ahorro que nosotros tengamos destinar la oportunidad de ahorro que es la que les comentaba para el pago de la deuda más pequeña ya vamos a ver el caso acá y cuando terminemos de pagar la deuda más pequeña esa cantidad que destinábamos la sumamos al pago mínimo que hacíamos ya de la siguiente entonces si yo tengo por ejemplo que pagarle a una caja de ahorro 20 dólares a otra institución financiera por otra tarjeta de crédito otros 20 dólares luego tengo un compromiso de muebles del hogar préstamo personal identifique ya la deuda más pequeña y es en la que me voy a enfocar para salir rápido de este compromiso y poder pasar la cubota que originalmente pagaba de 20 dólares a mi siguiente deuda que es la otra tarjeta de crédito es así yo tengo que pagar una dos tarjetas de crédito entonces yo tengo identificado cuál es la tasa de interés cuál es la mensualidad y de pronto se me presenta una oportunidad de ahorro por ejemplo recorté los gastos que tenía de comidas fuera o los famosos gastos hormigas que son aquellos pequeñitos y yo ya los identifiqué y cambio mis hábitos de consumo entonces ese ahorro que yo voy a tener lo voy a destinar al pago de mi compromiso y es importante entonces que lo hagamos así porque a la larga eso va a reducir el tiempo que nosotros tenemos para hacer el pago de la deuda por ejemplo en el caso uno que les comentaba de las tarjetas de crédito si yo logro pagar más de la cuota mensual que es lo ideal más que todo en el caso de tarjetas de crédito pagar más del mínimo siempre va a ser la mejor recomendación que se les puede dar y que si los animo a ponerla en práctica es decir que yo voy a destinar 60 dólares al pago que originalmente eran 20 se me va a reducir el tiempo de pago sí así va a ser igual si yo logro pagar esa tarjeta en su totalidad ya solo me quedo con una tarjeta y de igual forma el adicional que yo pagaba a mi tarjeta anterior lo voy a destinar a mi segundo pago ahora cómo evitar el sobreendeudamiento quizás acá vuelvo a recalcar que es importante el nivel de vida que nosotros tengamos llevar un nivel de vida acorde a nuestros ingresos y no vivir por sobre un estilo de vida que no es el recomendable ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a evitar el sobreendeudamiento tener muchas tarjetas de crédito y no hacer un uso adecuado de ellas o lo que les comentaba adquirir un crédito de consumo para ir de vacaciones o de pronto un electrodoméstico que yo no necesito ahorrar un fondo para imprevistos para emergencias desempleos enfermedades porque ¿qué pasa? si se nos presenta una situación de emergencia y nosotros no tenemos para nada un fondo destinado para imprevistos lo que va a ocurrir es que vamos a tener que optar por un crédito porque no tenemos otra alternativa entonces si de pronto es una emergencia ni siquiera vamos a andar considerando ay qué tasa de interés me conviene más entonces es importante contar con un fondo para imprevistos previamente diferenciar entre necesidades y deseos lo que les comentaba si yo voy a adquirir un crédito para poner un negocio es algo que verdaderamente me va a ser rentable en el largo plazo pero si solo es para algo de consumo meramente quizás no es la mejor alternativa y hay que mejor ahorrar para poder irnos de vacaciones sin tener que adquirir un crédito que voy a pasar pagando tres años y quizás el momento lo disfruté solo una semana es ahí importante tomar en cuenta esto identificar la deuda más cara para la que estás pagando más tasas más tasa de interés alta y los costos asociados hay aspectos mínimos que nosotros debemos de considerar en el contrato y es importante que también esto nosotros lo tengamos en cuenta antes de adquirir un crédito de tomar la decisión consolidar deudas si de pronto yo tuve una mala costumbre y tenía tres tarjetas y usé todo el saldo que yo tenía disponible y la cuota se me hizo inmensa quizás nos conviene también consolidar esas deudas mediante un crédito personal porque la tasa de interés de una tarjeta de crédito es muchísimo más alta que la de un crédito de consumo entonces evaluar también qué me conviene cuando ya llegué a una situación que no es lo ideal para poder adquirir o más bien poder cumplir el compromiso que nosotros tenemos con la institución financiera es por eso que unas recomendaciones generales y que me gustaría compartir con ustedes es justamente esto verdad para recapitular un poco en el contrato a qué debemos de poner atención al monto total prestado al interés que voy a tener que pagar el plazo o el tiempo de la deuda la cuota mínima a pagar fecha exacta y lugar de pago y el número de cuotas a pagar no olvidar esto no va a ser de mucha ayuda a la hora de hacer frente a nuestras obligaciones o compromisos con las instituciones financieras también mantenga en mente lo siguiente comisiones y recargos adicionales que no estén contemplados debemos de conocerlas motivos de incumplimiento de contrato y sus consecuencias también cuando vamos a hacer los motivos de terminación del contrato el procedimiento y también las consecuencias y la garantía que la institución financiera ha exigido por el pago de la deuda fíjense que el banco central realizó una encuesta en la cual se tuvo un resultado de que el 26% de la población al menos tenía un tipo de deuda pero fíjense lo curioso que el 68.6% de esta deuda iba destinado para pagos de gastos personales como televisión celular o pagar otras deudas atrasadas eso nos demuestra que es algo preocupante y que probablemente las personas están haciendo un uso incorrecto del crédito al destinarlo meramente al consumo sin tener una planificación específica del uso que le vamos a dar al crédito entonces es importante que nosotros evaluemos todos estos aspectos bueno esas son las recomendaciones en general que yo les quería compartir y motivarlos siempre a tomar en cuenta la práctica del ahorro es un buen hábito que nos va a ayudar a no recurrir solamente a deuda cuando tengamos necesidad de afrontar alguna obligación y aquí les dejo la información de contacto en caso ustedes requieran mayor ampliación del tema eso sería todo muchas gracias gracias de verdad que este es un tema muy importante en el que todos y todas estamos aprendiendo y obviamente tal como lo decía un colega de la Defensoría del Consumidor este tema está justo en la época en que seguramente algunas personas empleados públicos o personas consumidoras en general están valorando contratar algún tipo de crédito vamos ahora a conocer cuáles son los derechos que le asisten a las personas usuarias de servicios financieros y en este caso de créditos durante antes durante y después de contratar un crédito esta exposición estará a cargo del licenciado Milton Cartagena él es administrador de empresas especialista en derecho de consumo y es a quien le damos la bienvenida adelante Milton buenos días sí muy buenos días tengan todos vamos a dar inicio pues a la presentación que nos tenemos solo me confirmen si pueden ver su la presentación si me confirman ahí sí ok bueno vamos a dar inicio entonces verdad para el tema que tenemos esta mañana tus derechos antes durante y después de contratar un crédito estos son digamos como los aspectos más importantes a considerar antes de contratar un crédito obviamente tiene mucho que ver en el momento que uno se acerca a la institución financiera con el ánimo pues de poder formalizar primeramente lo que fue una oferta que se hizo en su oportunidad por el ejecutivo de ventas o ejecutivo de crédito que pues proporciona una información acerca de la oferta que nos pueden brindar los señores de los bancos o instituciones financieras como primer punto podemos ver que tenemos derecho a que se nos entregue una carta de aprobación del crédito esto con el fin de poder tener certeza de que es lo que se nos está brindando como tal cuáles son las condiciones las tasas de interés las comisiones todos aquellos cargos que puedan estar presentes al momento de formalizar este crédito estas condiciones pues tenemos nosotros como un derecho a que se nos mantengan vigentes durante 10 días tal como estaba mencionando las colegas anteriormente para poder hacer un tipo de sondeo y poder comparar las ofertas de otras instituciones por tanto muchas veces nos dicen mire aproveche en este momento ya se lo hemos aprobado ya le hicimos el scoring y usted califica debería aprovechar a formalizar hoy mismo su crédito pero esto nos coarta un poco la libertad de poder comparar con otra institución sobre todo las tasas que son las que al final nos hacen decidirnos sobre nuestra economía a ver qué nos afecta si la tasa de interés que se nos dice muchas veces es mire le vamos a ofrecer una tasa de interés del 2% mensual y en ese momento tal vez uno no puede como visualizar o comprender ese porcentaje que le están diciendo es por eso que nosotros tenemos ese derecho consignado en la ley de protección al consumidor a decirle mire me podría brindar esa propuesta ya sea en correo electrónico sobre todo pues en una carta que sea membretada por el banco o institución financiera que está proporcionando ese crédito ahora bien qué plazo puede tener esto no nos pueden decir mire esta carta solo tiene validez tres días o este día se vence el plazo para que usted lo haga muchas veces la gente por tal de aprovechar quizás el momento se dejan ir y ya contratan el crédito pero la ley a nosotros nos confiere un plazo de 10 días hábiles para que ellos tengan como decir presente que la persona tiene ese plazo para poder decidirse si toma o no ese crédito puede hacer de que ese sea el último día de la promoción verdad que a veces dice este plazo hoy se vence la promoción que tenemos para los créditos para tal institución financiera o para tal institución de gobierno sobre todo verdad que ellos tienen unas tasas pues a veces como preferenciales para empleados de instituciones públicas y entonces dice hoy se vence pero si eso fuera así pues también la ley ya para esta situación luego puede hacer también de que a nosotros solicitar un crédito nos digan mire fíjese que no fue aprobada la solicitud de crédito y en ese momento pues se vienen a nuestra mente muchas interrogantes y una de ellas por qué razón me fue denegada la solicitud obviamente en el transcurrir del tiempo la mayoría de financieras y bancos nunca le decían a la gente mire es por esta razón verdad y ahora pues la ley ya nos dice que si tenemos ese derecho a saber por qué razón se nos ha denegado un crédito por qué razón se nos rechazó y ellos pues ya tienen también un plazo para darnos a conocer y por escrito las razones por las cuales no pudimos aplicar a un crédito muchas veces esas condiciones que uno no puede cumplir puedan ser ya sea por capacidad de pago ya sea por mala experiencia crediticia o por otras razones que tal vez desconocemos y es ahí donde nosotros tenemos ese derecho para poder conocer qué razones son las que llevaron o motivaron más bien dicho a la institución financiera a no poder darnos un crédito luego como también las colegas nos antecedían decía recibir de parte del proveedor una explicación detalle de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y sus anexos muchas veces solamente se nos da tal vez un pormenor verdad en lo que es la carta de aprobación del crédito no se nos da a veces a conocer qué es lo que también contiene el contrato por decir un ejemplo muchas veces se tienen autorizaciones para poder cargar a la cuenta cuando la persona está en mora y de repente aparece un cargo en la cuenta de ahorros y uno no sabe ni por qué y bueno y por qué lo hicieron es ahí donde se remiten ellos a los contratos esos contratos tienen que estar por decirlo así convenidos con la persona y en las condiciones del crédito en la carta de aprobación muchas veces en las condiciones especiales ya lo dice siempre y cuando la institución pues lo comunique y la persona pues también lo autorice pues es como decir hay un convenio pero todos tenemos derecho a conocer qué condiciones son las que ellos están estipulando en esos contratos obviamente también los contratos de adhesión pasan por una revisión a través de lo que conocemos como la superintendencia del sistema financiero y la defensoría del consumidor para evitar que se estipulen ellos cláusulas abusivas que puedan perjudicar al consumidor o cliente pues en su contrato ¿verdad? luego podemos decir que ya también tenemos otro derecho que es no imponerse el notario ¿por qué razón este se hace esto? o ¿por qué razón tenemos tutelado este derecho? porque también los bancos o financieras tienen también ese servicio de contratación tienen un notario casi que de planta y el que les elabora los proyectos de formalización de créditos muchas veces nosotros tal vez tenemos algún conocido que nos pueda hacer ese mismo instrumento por un precio mucho menor por el momento pues nosotros tenemos esa ventaja ya estipulada en la ley de que podemos designar nosotros a quién queremos que nos haga esos proyectos muchas veces las instituciones los ofrecen en razón de la rapidez que es lo que ellos al final ofrecen mire si usted gusta pues eso es lo que deberían es decir el deber ser si usted gusta puede adquirir los servicios notariales con nosotros ¿verdad? son un poquito más ágiles eso es lo que ellos podrían como decir ahora si nosotros tenemos nuestro notario abogado notario de confianza pues también tenemos derecho a decirle no mire fíjese que yo tengo ya un notario que es de mi confianza que es el que va a elaborar los proyectos y ellos también pues tienen que facilitar ¿verdad? que esto no sea como ah bueno si lo va a hacer otro pues vamos a ponerle cierta espera ¿verdad? no no tienen que condicionar la ley pues ya dice allí que tampoco tienen ellos que hacer eso ¿verdad? como limitar o usar para que ellos puedan hacer su labor así también como la designación de la compañía de seguros ¿verdad? tal que lo decían las compañeras los seguros son las garantías que van a establecerse al momento de contratar un crédito pueden ser contratos de crédito ya sea por desempleo por daños por incendios en fin crédito pólizas de seguro que están vinculadas a garantizar el crédito entonces si en el momento de contratar usted tiene ya alguna póliza y la quiere ceder pues hay un instrumento que se tiene que hacer y obviamente el banco lo que va a hacer es verificar si esa póliza cumple con las condiciones que se tienen para el crédito pero si el derecho le asiste antes de contratar lo que se llama el muy formalizar el contrato luego también tenemos otro derecho que está tutelado y es a que no se le condicione la prestación de un servicio o la adquisición de otro verdad para el hecho de darle uno a veces los bancos lo que hacen es condicionar digamos alguna tasa de interés a que se tome un producto adicional se le conoce a veces como un combo le voy a dar un crédito personal y le voy a dar la tarjeta de crédito si usted me toma esos dos por decir productos se le va a dar tal tasa de interés o que al momento de que se le vaya a hacer el desembolso le dicen mire tiene que abrir una cuenta de ahorros pero también tiene que contratar un seguro aparte del seguro que ya tiene estipulado en el contrato del crédito son cosas que no tienen que estarse condicionando ¿por qué razón? porque ya están por decirlo así categorizadas en que si el crédito personal se va a dar ya tiene su seguro propio entonces ustedes o nosotros pues tenemos la libertad de poder abrir la cuenta de ahorros para que se haga el desembolso ahí sin que se nos condicione a tomar un producto adicional luego tenemos allá que ese mismo derecho que nos asiste en el artículo 18 literales A y B de la ley de protección al consumidor nos dice que no se tiene pues tampoco que firmar letras de cambio en blanco pagarías o facturas o cualquier otro documento obligación esto obviamente tiene que ir en cierto punto lleno no tiene que estar solamente mire fírmeme aquí y usted ni sabe ni la cantidad ni el este ni para qué lo van a ocupar obviamente se tiene que tener lleno lo que corresponde a la cantidad la fecha el nombre porque no puede ser utilizado para otra otra obligación que se puede adquirir más adelante entonces aparte de eso tenemos otro derecho que la autorización para compartir información crediticia no forme parte del contrato eso tiene que ser una venda es decir un documento adicional al contrato que se está firmando para el crédito esto se ha tenido que hacer digamos tan específico en la ley porque muchas veces al momento de formalizar el crédito la gente bueno es una costumbre mejor dicho que no tiene el cuidado de leer qué es lo que se está firmando y muchas veces el mismo contrato puede que contenga alguna autorización para compartir información y eso pues no tiene que constar en el contrato tiene que estar en una página parte todos tenemos que fijarnos o verificar que el contrato nada más contenga las condiciones de este verdad y adicional a eso tiene que decir anexo o adenda para compartir información eso está tutelado en el artículo 19 literal g y el 21 inciso 3 de la ley de protección al consumidor asimismo tenemos derecho también según dice este artículo 19 literal c a que se consigne sin variación en el contrato las condiciones en las que fue aprobada la solicitud de crédito muchas personas nos han comentado de que primero le dicen mire tiene aprobado un crédito por 5 mil dólares pero a la hora de formalizarlo le dicen mire son 5 mil 500 y eso y eso incremento a que se debe ah no es que aquí hay que cobrarle una comisión verdad para que a usted le quede líquido sí pero yo tenía una una oferta o una carta de aprobación por tanto puede que haya una discrepancia en eso pero si lo que nosotros solicitamos es lo que se va a formalizar eso es lo que tenemos que verificar nosotros no que haya una variación en cuanto a eso y sobre todo que en un inicio nos dijeron mire fíjese que el crédito pues va a ser para 5 años eso lo vamos a dar para 7 y le va a quedar la misma cuota o sea tiene que haber una explicación por qué razón es que ha variado eso o que la tasa de interés ya no se respetó inicialmente que le dijeron mire fíjese que va a ser al 7% y resulta que hoy ya no es al 7 sino que al 12 entonces esas variaciones no tienen que variar verdad no tienen que existir si en la carta de aprobación se nos dio y nos dijo tales condiciones se van a formalizar de esta forma eso es lo que se tiene que ver luego tenemos que en el momento de la contratación nosotros tenemos derecho a ser protegidos de práctica abusiva e inclusión de cláusulas abusivas en los contratos para esto muchas veces se tiene por decirlo así que no hay como un punto que uno diga mire y a qué se refiere con eso para decirles un ejemplo pueda que se encuentre en algún contrato que diga si usted se atrasa el pago de uno de más cuotas se le va a cobrar el 5% de interés adicional a la cuota y además se le va a cobrar 25 dólares de recargo allí estamos haciendo una doble penalidad por un hecho generador no pueden existir por decirlo así dos castigos solo puede haber uno o se deja la penalidad de la tasa de interés o el recargo por mora pero no pueden ir las dos si nosotros observamos eso en el momento de contratar pues y en ese momento no tenemos como la facilidad de poder arreglarlo en el momento pues tenemos que pedir una copia de ese contrato y luego pues interponer la denuncia respectiva en la defensoría del consumidor para que se haga el trámite que corresponda luego tenemos que el cálculo de interés para estas operaciones de crédito verdad y también de ahorro se haga sobre la base del año verdad calendario es decir que se haga sobre la base del número 365 no pueden digamos tener otra otra forma de cálculo de interés muchas veces la situación es que también a veces varía de cómo es que se han estado calculando las tasas o sobre cómo las calculan un ejemplo puede ser lo que nos dice la ley es que se tiene que ir haciendo el cálculo sobre los saldos diarios pero en el pasado hubo una experiencia que un banco calculaba sobre el saldo inicial a pesar de que iba amortizando las personas pero el monto inicial por decir algo el monto fueron mil dólares y a medio año seguían calculándoles sobre la base de mil dólares no sobre el saldo que tenía esa fecha eso es lo que se tiene que tener cuidado para evitar que se nos hagan cobros indebidos de intereses luego tenemos a que no se apliquen los pagos o utilizar garantías o otras obligaciones que no correspondan a las pactadas en este en este en este punto podemos decir de que muchas veces las instituciones financieras si no tienen por decirlo así un documento de obligación quieran ellos ampararse algo otro que hayan tenido verdad o que se hayan encontrado y que digan bueno tenemos este pagaré con este podemos respaldar esta deuda o tenemos esta hipoteca con esta nos podemos respaldar esta deuda siempre y cuando los instrumentos verdad de garantía se hayan formalizado en ciertas condiciones pueden ser aplicados pero mientras no por decir un ejemplo si la hipoteca que se contrata es abierta esta puede garantizar créditos futuros pero si la hipoteca es cerrada pues no solamente garantiza el crédito que se está financiando en este caso puede ser una vivienda nada más puede cubrir eso ahora si nosotros también tenemos algún tipo de crédito que va vinculado a eso pues también tiene que constar en el contrato y obviamente las dos obligaciones pues están garantizadas con esa prenda o con ese bien que se ha dado puede ser un bien inmueble tenemos también como siguiente punto que no se debe emitir tarjeta de crédito u otros productos financieros que no se han solicitado esto puede ser muy sorpresivo en el momento que las personas pues llegan a contratar y le dicen mire fíjense que aquí también aquí le tenemos este otro contratito y es para una tarjetita que se le ha aprobado y la sorpresa es pues que nosotros no hemos pedido ninguna tarjeta en nuestro por decirlo en nuestro haber o nuestro conocimiento solamente tenemos que hemos solicitado un producto pero a veces también las financieras o los bancos lo que hacen es tener como un mercado disponible en ese momento que se tiene que ya se evaluó el perfil del cliente y bueno y este señor aparte de aplicarme para un crédito personal también me aplica para una tarjeta de crédito y en el momento hacen la venta que le llaman cruzada pero no debe ser así ¿verdad? nosotros no podemos tomar un producto que no haya sido solicitado por nosotros o que posteriormente a la contratación de repente nos llega la tarjeta eso no es por decirlo así obligatorio que nosotros la tomemos tal como hablábamos en las láminas anterior que no nos pueden condicionar a la contratación de un servicio para darnos el otro no se puede hacer eso es lo que tenemos que tener como cuidado al momento de estar contratando de ver qué es lo que nos están proporcionando como documento obligación y ver qué es lo que dice el título si dice contrato de tarjeta de crédito ahí nosotros tenemos que estar alerta y decirle mire este contrato pues yo no no estoy de acuerdo en firmarlo porque yo no he solicitado ese servicio siguiendo con esto también tenemos como derechos en el momento de la contratación del crédito o la vigencia del mismo a que se nos proporcione el historial de crédito tres veces al año ¿verdad? de forma gratuita con esto de la pandemia pues mucho se ha facilitado a través de los canales electrónicos pero de qué nos puede servir esto que nos den el historial de crédito primero para saber en primer lugar ¿verdad? si el pagador está haciendo efectivo el abono de un compromiso que él adquirió a través de la orden de descuento ¿verdad? para verificar que ahí usted nos pago bueno yo ya tengo seis meses de estar pagando quiere ver si el pagador lo ha mandado a hacer en la fecha que dice y así evitarme cargos por mora o que me estén llamando para una gestión de cobro que uno se sorprende y dice mire ¿por qué me están cobrando? si aquí me están descontando entonces ahí tiene usted que verificarlo a través de un historial de crédito así mismo también para verificar si se está amortizando el capital según lo que se nos dio como tabla de amortización que eso es un elemento adicional al momento de contratar nos dan lo que tenemos como carta de aprobación y también la tabla que ahí es la proyección en cómo se va a ir amortizando o pagando el crédito en el tiempo ¿verdad? ahí dice cuántas cuotas son si son 60 pues mire en la cuota quinta así va a ir su capital ¿verdad? amortizado y eso es lo que tenemos que ir revisando nosotros aquí dice tres veces al año pero si ya por alguna situación nosotros necesitamos algo pues obviamente puede que tenga algún costo pero tres veces si nos contempla la ley para poderlo pedir así mismo tenemos otro derecho a recibir ¿verdad? pagos anticipados la institución financiera tiene que recibir el pago que el consumidor o cliente pues tenga para hacer muchas veces la gente dice bueno hoy que me han dado un bono pues voy a abonar una cantidad extra unos 100 dólares ¿verdad? hoy en navidad pues la gente puede hacer algún abono pero ¿qué pasa si en vez de decirle mire si se lo voy a aplicar al crédito no nos dicen no mire se lo vamos a aplicar a una cuenta de ahorro ahí se lo vamos a tener para el momento en que usted se atrase pues ya tiene algo ahí como respaldo esa práctica o esa conducta nosotros no tenemos por qué aceptarla ¿verdad? como clientes nosotros tenemos el derecho a decirle no mire yo lo quiero abonar a ese crédito a ese extra financiamiento quiero que se haga ese abono para ir disminuyendo el capital pendiente de pago así que si tuviésemos alguna irregularidad con eso podemos denunciarlo inmediatamente luego tenemos también que hay una excepción ¿verdad? si ese crédito fue digamos contratado con otro tipo de fondos que no sean propios en la carta de aprobación del crédito tiene que decir qué tipo de fondos son los que fueron utilizados para dar el financiamiento poniéndoles un ejemplo los créditos de estudio en la mayor parte de casos la mayoría son financiados por otra institución es decir yo voy a un banco X este banco X administra los fondos de un banco Y ese banco Y prácticamente es el que da el que fondea o que da el dinero para que se sea prestado a través de ese banco allí es donde si se puede ya la ley contempla pues que en ese caso si puede haber un pago o una comisión por estar pagando el crédito anticipadamente luego tenemos el artículo 18 literal n que dice que queda prohibido a los proveedores de servicios financieros realizar con fines comerciales y publicitarios así como cobros verdad en horas y días que no sean hábiles muchas veces la labor de cobranza sobre todo en el pasado pues fue bastante severa por decirlo así y fue a medida que la misma institución de Defensoría del Consumidor pues empezó a hacer gestiones para que esto se fuera moderando hasta el punto llegar a esto verdad que las personas estas pues obviamente no se puede como detener la labor de cobranza pero si la forma en la que se estaba haciendo llegando a niveles muchas veces pues que partían o denigraban a la persona como tal y lo que se pretende pues es que si bien es cierto la persona pues tiene alguna dificultad para pagar que se le faciliten opciones verdad o que se puedan llegar a algún tipo de entendimiento de pagos para poder salir de ese problema pero no está de más decirlo pues que ya las prácticas como de estar haciendo gestiones de cobro injuriante y difamatorias pues obviamente no se pueden tolerar ante la ley y tampoco permitir que se hagan y es ahí pues donde ya hemos tenido pues bastante beneficios conforme a la ley que ya no se estén realizando de esta forma y en caso de darse pues también tenemos ya el derecho amparado y poder poner nuestra denuncia como corresponde luego pues tenemos otro otro derecho en el artículo 18 literal dice que queda prohibido a los proveedores de servicios financieros cobrar cargos por pago extemporáneo esto se daba en la práctica cuando la persona digamos le tocaba pagar un día 9 y ese día 9 era día feriado de semana santa pongamos un ejemplo que era viernes todas las agencias cerradas entonces le decían mire pero a usted le tocaba pago viernes y hoy está viniendo a pagar lunes o sábado que ya abren así que le toca pagar mora entonces eso se fue regulando hasta que ya se hizo la modificación verdad y se incluyó en la ley que cuando pasara esa situación pues no se esté cobrando ese cargo adicional por algo que no estaba en las manos del consumidor pues preverlo en ese momento así que si es responsabilidad de la institución pues que no se haga esto ya obviamente nosotros pues estamos amparados en este artículo luego continuando al momento pues de contratar siempre el crédito y que hayamos ya cumplido con obligación de pago es decir hayamos ya pagado el saldo que estaba pendiente la institución financiera tiene la obligación de entregarnos las garantías que se entregaron o se consignaron en el contrato para garantizar el crédito muchas veces la gente no pide verdad es como una costumbre de no pedir los pagarés los documentos de obligación que se hacen para un crédito personal o una tarjeta de crédito los deja pues como que bueno el banco los va a guardar y yo no tengo por qué preocuparme o solamente con tener el recibo a cero se conforman la realidad es que no puede ser así ahora si se trata ya de un crédito hipotecario si hay necesidad pues de hacer una cancelación legal eso pues ya tenemos por decirlo un mecanismo verdad que interviene un notario para hacer la cancelación legal y hacer la diligencia ante el CNR para poder inscribir esa cancelación y luego pues hacer el traspaso ya nombre de la persona del cliente del inmueble ese procedimiento si tiene un costo verdad porque involucra un tercero que tiene que hacer una función adicional pero en lo que respecta a créditos personales si tiene la persona que tener cuidado y pedirlo siempre que se termine la obligación de pagar pedirlo incluso ya hay un plazo estipulado para eso verdad que no puede ser mayor a 15 días verdad que tienen que entregárselo si se pagó por decirlo si el 30 de noviembre y el 15 de diciembre tienen que estar recibiendo su documento de obligación adicional a eso se tiene que entregar también un finiquito verdad el finiquito es cuando ya no se tiene ninguna obligación pendiente en el banco porque si tenemos algo pendiente lo único que nos pueden dar es la cancelación no mire usted me tiene pendiente la tarjeta de crédito por tanto todavía en este momento no le puede montar ese finiquito ahora si no hay nada que se deba pues ahí está el finiquito correspondiente y ya pues la misma ley lo dice también que son 15 días a excepción de la tarjeta de crédito que prácticamente es en 24 horas que se tiene que entregar ese documento ahora bien nosotros adicionalmente también tenemos que recibir verdad el contrato los títulos valores y otros documentos que fueron suscritos esto pues nosotros tenemos como ese derecho a reclamarlos no podemos confiarnos en que no va a pasar nada verdad que el banco lo va a guardar como les decía al principio no eso tienen que constar en nuestras manos y si por alguna razón ellos lo han perdido pues ellos tienen que darnos una carta o un acta notarial donde digan de que pues no tenemos ninguna deuda en relación a ese crédito que se tiene continuamos con esto y tenemos también la situación de la información del historial de crédito la información crediticia es un tema bastante delicado sobre todo cuando no sabemos a quién se la compartimos debemos de tener especial cuidado con esto porque las personas a veces nos llaman por teléfono y nos dicen mire tengo que consultarlo nos piden el número de DUI de NIT pero tenemos que verificar obviamente si la persona que nos está llamando es del banco o trabaja por una institución financiera o si al momento de hacer la consulta si aplicamos uno para un crédito que es lo que estamos autorizando y para eso pues tenemos que tener el mejor de los casos el documento que estamos por validar ahora ellos no pueden usar esa información crediticia para otros fines es decir no pueden estar diciendo para poniendo un ejemplo para poder contratarlo usted en este trabajo usted me tiene que dar la autorización para investigarlo y ver cómo está financieramente eso está prohibido por ley ahí está en el artículo 14 luego pues no pueden estarlo haciendo también uso como para fines comerciales que comparten nuestra información y ustedes lo han compartido con un banco y de repente reciben una llamada de promoción de algún paquete vacacional y eso no puede ser ¿verdad? esto poniéndolo como ejemplo así que tenemos que tener cuidado qué es lo que se está compartiendo o para qué estamos autorizando nuestra información luego así mismo tenemos derecho a que se haga la rectificación de nuestro historial crediticio si por alguna razón la persona pues cayó en mora ¿verdad? y luego pues llegó un árbol de pago y empezó a pagar sus cuotas en debida forma canceló el saldo pues también tiene derecho que al finalizar este se actualice la base de datos ¿verdad? que el banco o la financiera pues actualice los datos en los buros de crédito esto porque la gente a veces ignora que hay un plazo para que ellos lo hagan no puede ser que por decirlo así se haya pasado más de un año que se pagó la obligación o la deuda y todavía aparezca reportado como mura actual eso pues ya es un motivo para poderlo denunciar y decir a la institución mire nosotros tenemos este documento ¿verdad? ahí la razón y la necesidad es tener ese finiquito cancelación ya lo cancelé y todavía aparezco ahí reportado tiene que actualizar eso ahora bien si no hay alguna acción de parte del banco pues obviamente puede acudir a la defensoría del consumidor para que podamos iniciar el trámite que corresponde así mismo si no es porque se ha pagado algo sino porque hay algo erróneo o inexacto o inequívoco también ellos tienen la obligación de poderlo corregir esto se da con los homónimos ¿verdad? son nombres que aparentemente se parecen bastante o son los mismos nombres pero varía en la fecha de nacimiento en el NIP entonces puede hacer de que nosotros nos estén vinculando con una tercera persona que tengan los mismos nombres y los mismos apellidos pero si la institución financiera tiene la obligación de hacer la corrección que sea necesaria luego pues en este sentido también tenemos a bien el poder darles este dato de cuántas atenciones se han tenido como defensoría del consumidor en el sector de créditos ¿verdad? todo lo vinculado lo relacionado a este crédito tenemos en total de atenciones brindadas 33.482 y asesorías de esas atenciones son 31.078 y denuncias 2.404 ¿verdad? ahora de esas 2.404 denuncias son se han cerrado pues 1.159 casos las otras pues todavía están en trámite y de esas denuncias que se han atendido hay un monto recuperado ¿verdad? que corresponde a 1.062.000 dólares esto es en razón de que los trámites pues que se han dado han llegado pues a un feliz término luego de esto las denuncias como decía son tramitadas pues en el plazo que la ley permite y ellas pues tienen dos tipos de atención en los avenimientos y ya las que no se pueden resolver en esta etapa pues se va para la etapa de conciliación ahora bien para interponer un reclamo ante la Defensoría del Consumidor se tienen que cumplir ciertos requisitos ¿verdad? en razón primeramente pues de darle trámite al reclamo esta puede ser presentada ya sea de forma escrita ¿verdad? presentarlo por escrito en cualquier oficina de la Defensoría del Consumidor puede ser también de forma verbal solicitando al teléfono 910 una cita o por vía telefónica también el teléfono 910 está a su disposición para poderlo digamos denunciar al proveedor también tenemos otro medio el cual es electrónico en la página web pero para ello también tenemos que tener la siguiente información ¿verdad? la identificación y datos generales del denunciante es decir la imagen de su DUI ¿verdad? de ambos lados la identificación y datos generales del proveedor para saber qué entidad es la que está pues cometiendo la infracción en este caso puede presentarse una factura el contrato ¿verdad? para identificarlo y así mismo que nos describa los hechos que originaron esta controversia ¿verdad? y también pues qué es lo que solicita como último punto la pretensión qué es lo que usted desea que se resuelva en su caso entonces nosotros como institución pues analizamos la petición del usuario o del consumidor y luego de eso pues se le da trámite ¿verdad? si en caso pues hay algo que haga falta se le puede prevenir y darle un plazo de tres días para que pueda completar la información o documentación que se necesite luego este los mecanismos de atención de la defensoría que tenemos habilitados son las ventanillas que están ubicadas en las gobernaciones departamentales de nuestro país así mismo hay oficinas ubicadas en Ciudad Mujer también en Alcaldía Municipales y en las Casas de Cultura y los Centros de Solución de Controversias que están ubicados en San Salvador en el edificio del IPSFA en el sexto nivel así también en el Plan de la Laguna en la Oficina también Regional de Occidente en Santa Ana y también la Oficina Regional de Oriente en San Miguel también tenemos el teléfono 7860 9704 que es el WhatsApp que está habilitado para recibir reclamos y denuncias y también la aplicación que tenemos como Defensoría 2.0 luego pues de esto tenemos el teléfono 910 que es nuestro call center que también puede ser utilizado para interponer su reclamo y la página web de la Defensoría y el Consumidor bueno dejamos en este momento a la compañera Sonia Vivas para que continúe bueno gracias gracias Milton por esa importante presentación como observarán ese dato importante que Milton nos compartió en relación a más de un millón de dólares que gracias a las denuncias interpuestas por las personas consumidoras usuarias de servicios financieros fue posible recuperar más de un millón de dólares en el periodo de junio del 2009 a noviembre del 2020 la pregunta es si las personas que denunciaron no lo hubiesen hecho ¿dónde estaría ese más de un millón de dólares? pues obviamente estaría en manos de los bancos de las financieras quienes de manera ilegal a lo mejor habían hecho cobros indebidos cargo de comisiones u otros y que gracias a la denuncia de las personas usuarias de servicios financieros y a la labor de la defensoría del consumidor fue posible esa devolución a favor de las personas consumidoras de tal manera amigos y amigas que es importante ejercer los derechos que tenemos como personas consumidoras y debemos siempre que identifiquemos alguna vulneración a nuestros derechos pues visitar buscar a la defensoría del consumidor para que tal como decía Milton podamos llevar su denuncia queremos agradecerles si nos colaboran llenando la encuesta que nos permite evaluar el desarrollo de este webinar la compañera Jessy Maldonado que está haciendo la función de anfitriona de este webinar ha colocado en el chat el link donde ustedes pueden ingresar y hacer la evaluación de este webinar entre tanto el equipo de panelistas responde las consultas que ustedes han trasladado en el chat quiero leer la primera rápidamente la primera pregunta que nos llegó nos dice ¿por qué los bancos solamente dan la información con tasa de interés nominal? ¿cuándo el consumidor la que necesita realmente es la tasa efectiva? ¿Milton? bueno en ese punto muchas veces por decirlo así las financieras o bancos lo hacen por situación comercial y es para tener como un punto de gancho para poder atraer a las personas y decirle mire su tasa es tal el 9% pero si ya le incluimos las comisiones los recargos y todos los demás elementos que se suman al gasto o al costo del crédito es donde es donde se hace o se llega por decirlo así a la tasa efectiva obviamente si esto no es cumplido nosotros podemos intervenir como defensoría tendría que darnos el aviso a través de una denuncia a través del teléfono 910 para nosotros darle trámite a eso porque si tienen la obligación ellos de decir que tasa es la que se está cobrando efectivamente no la nominal que es sin ningún tipo de costo tiene que incluirlo todo para tener una mejor valoración nosotros si conviene o no hacer el crédito con esa institución verdad entonces si con el mejor de los gustos podemos atender ese tipo de reclamos para poder intervenir gracias Milton tenemos dos preguntas más la primera donde puedo consultar cuáles son los gastos inherentes de un servicio financiero y la segunda el hecho de pagar por adelantado afecta en el sentido que hay días de interés no cubiertos y bueno la mayoría de tasas y comisiones pues esas las podemos ver en la tabla que publica la superintendencia del sistema financiero verdad cada mes ellos van sacando esa tabla que la tienen en su página web obviamente también la institución financiera debe tener banner con esta información así como en la carta de aprobación que se nos da de los créditos de no cumplirse esto pues también tenemos la protección que nos da la ley para pedir esa información porque es necesario tener esa información para poder tener el gasto o el costo que si va a tener ese crédito verdad si algo no corresponde a lo que se está publicando en esa tabla de comisiones que está en la superintendencia del sistema financiero y también poderla accesar pues podemos interponer nuestro reclamo luego cuál es la otra pregunta que decía el hecho de pagar por adelantado afecta en el sentido que hay días de interés no cubiertos eso nosotros en el momento que se hace el abono al crédito va directamente a capital obviamente el sistema del banco o de la financiera va a esperar que al siguiente mes se haga el pago convenido es decir este diciembre vengo yo y mi cuota corresponde pagarle el 20 este 20 mi cuota son por decir un ejemplo 100 dólares pero adicionalmente yo abono 50 ahora bien qué va a pasar al siguiente mes el sistema del banco va a esperar que el 20 haga el pago también de ese de ese de ese abono convenido pero el monto de intereses puede hacer de que sea mínimo verdad a lo que se estaba como esperando como pago ¿por qué? porque el capital ha disminuido el sistema está parametrizado para que cobre 30 días por decir algo obviamente si hay una variación en el plazo en que yo haga el pago por decirlo así yo pague el 20 el sistema espera que el siguiente 20 de enero yo haga el pago pero no hago el pago el 20 sino que hago el pago el 24 ahí esos 4 días se me van a adicionar a la cuota verdad me lo va a disminuir la amortización al capital ahora pero qué pasa si yo no lo hago el 20 sino que lo hago el 16 puede hacer que ese 16 haya una distorsión de pago de intereses sí puede haber que puede pasar que son 4 días que no se van a pagar de intereses pero al siguiente mes ellos lo van como ajustando para que se vaya pagando según la tabla de amortización pero el hecho de que yo haga un abono adicional es lo que a mí me conviene es el cálculo que se va a hacer sobre el monto de capital que se debe ahí es donde la conveniencia de la persona para hacer ese abono adicional pero no distorsiona el hecho de los días que se puedan dar sin pago a no ser que uno lo haga una fecha diferente a la convenida pero por esa razón se pide en el momento que se da la carta de aprobación del crédito le dice mire su fecha de pago puede ser tal o si ya no te cuentan por plan la institución bancaria ya tiene un convenio con esas pagadurías para decir mire por decir algo si es Ministerio de Hacienda que el 28 de cada mes tiene que llegar el pago de todos estos créditos y ellos los acondicionan verdad que ese día pues se abonen si es pago manual o en ventanilla pues ahí si ya la responsabilidad cae en el deudor o en el cliente de tener que llegar ese día a pagar si por alguna razón como lo veíamos en la lámina que cae domingo ese día pues al día siguiente se tiene que hacer el pago sin que haya un recargo por eso verdad gracias Milton queremos por favor darle la palabra a la colega Wendy de la super del sistema financiero Wendy quizás nada más abonar un poco a la respuesta ya de Milton que efectivamente hay como dos momentos un momento es en el que yo pago adicional por adelantado llamémoslo así que pagué un día 20 como decía Milton pero a mí me corresponde pagar el día 24 en ese caso sí se me van a acumular esos días pendientes a la siguiente cuota sin embargo si yo también tengo el otro caso que yo deseo abonar adelantado o adicional a mi cuota puede ser que yo esté pagando un día 20 por ejemplo pero pagué adicional ese día 20 y pago como de costumbre mi cuota el día 24 entonces ahí también yo puedo estar adelantando ahí voy a ir adelantando capital porque si efectivamente ya se me aplicaron los intereses entre el día 21 del anterior hasta el día 20 de este mes por ejemplo y me quedan pendientes esos días que teníamos perdón desde el día 25 porque hablamos de 24 a 24 desde el día 25 al día 20 del siguiente mes entonces en ese momento cuando yo llego y pago al día 24 nuevamente ya solo pago por esos cuatro días de interés pendiente más los recargos que yo tuviera que pagar ahí van incluidos las primas de seguros que yo esté pagando y pues adelanto también ese adicional al capital en ese caso no hay ninguna sanción no hay ningún cobro de comisión por pago adelantado dado que legalmente se dice que no hay ningún tipo de costo por adelantar mi pago a mi a mi obligación excelente gracias Wendy por ampliar la respuesta Milton será que estamos ante un cobro indebido por el cobro de las llamadas que X banco hace para recordarme que he caído en Mora bueno en este punto la recuperación de Mora está contemplada muchas veces en los contratos verdad ya establece por decirlo así el como un precio que se debe pagar hay un porcentaje que se establece en los contratos ahora lo que no puede ser digamos es la desproporcionabilidad que muchas veces se da es decir vaya si nosotros estamos haciendo un pago y decimos vamos a pagar estos 100 dólares y estos 100 dólares nos dicen mire de cargos por recuperación de Mora van a ser 60 dólares tendríamos que ver que que componen esos 60 dólares si es solamente por recuperación o porque hay un despacho externo que está cobrando eso habría que ver que específicamente en ese caso por qué razón es que se están haciendo un cobro bien desproporcionado por lo general ya está la tasa de interés que se cobra Milton gracias solo amplio dice un espectador anónimo lo que sucede es que el banco de América Central tiene la costumbre de incluir como cobro las llamadas que hace su personal de cobro y él pregunta si esto es legal por eso mismo habría que revisar ese contrato verdad porque todas las obligaciones que uno contrae con el banco están estipuladas en el contrato ahora si hay algo que no está contemplado en eso nosotros intervenimos para verificar esa situación porque si el banco dice mire él se obligó a pagarme esa llamada y esa llamada vale 30 dólares cada vez que yo se la haga habría que ver si eso es cierto verificar recurrir al contrato y ver esa valoración y también que esa comisión pues también esté reportada a la superintendencia pero no es solamente porque a mí se me antojó o porque mi criterio eso me dice que eso yo le voy a cobrar no es tan antojadizo eso habría que revisarlo y si el banco tiene esa práctica pues ya es de revisar qué casos verdad se están haciendo con qué frecuencia se hacen y también el número de afectados si esto es así pues ya se colectiviza la situación verdad pero sería interesante revisar eso verdad y verificar esa situación y si lo invito pues para que nos pueda compartir este caso pues y si hay más personas pues también tomar las acciones correspondientes gracias Milton tengo una consulta quisiera bueno ya ya Wendy creo que nos compartía algún link pero vamos a leer primero la pregunta dice vamos a ver vamos a encontrar aquí en dado caso nos dice Diego tengo sospechas que me están cobrando de más pero solo es una intuición por ejemplo que me cobren intereses en base al capital inicial y no al actual pudiera aproximarme a la defensoría para que ustedes pudieran revisarlo si en efecto ese es uno de los servicios que nosotros brindamos y es el hacer una reconstrucción del crédito que conlleva una reconstrucción bueno revisar el contrato así mismo revisar los historiales de pago y también los comprobantes de pago que nos puedan brindar los consumidores o clientes porque es necesaria toda esta información para hacer un cruce es decir verificar la fecha de aplicación del pago en el estado de cuenta versus el documento que el consumidor presenta si aquí dice que fue aplicado 16 pero en el estado de cuenta aparece fecha 20 porque esa fue la fecha hábil entonces habría que ver qué es lo que ha pasado y sobre todo ver que la forma de cobrar el interés o la aplicación del pago sea conforme a lo que está descrito en el documento de obligación que es el contrato la forma en que el cobro se debe hacer es en base a ese contrato si hay algo diferente pues nosotros observamos y pedimos al proveedor para que haga las modificaciones que correspondan gracias Milton aquí dejo abierto para que las colegas y Milton vamos a ver quién nos apoya dice saludos podría explicarnos nuevamente sobre la imposibilidad de cobrar interés moratorio y recargo al mismo tiempo en un contrato bueno quizás acá aprovechar comentarles también que hay una normativa relativa a la transparencia de la información y de la divulgación de esto entonces en esa normativa se nos señala que pues no la entidad financiera en este caso no puede cobrar un cargo doble por un mismo por una misma penalidad digamos no puede hacer un doble cobro por dicha penalidad y eso lo señala la normativa relativa entonces en ese caso quizás acá leerles que pues esta es la norma técnica para la transparencia y divulgación de la información de los servicios financieros bancarios y señala que no se podrán cobrar dos o más comisiones por un mismo concepto ni aplicar por el mismo hecho acto recargos o por cargos por cuenta de terceros en este caso creo que Milton ya señalaba que nada más puede cobrarse ya sea una tasa de interés moratoria o un recargo moratorio en este sentido gracias gracias Wendy para ir cerrando tengo una pregunta de Diego dice previo a obtener un crédito puedo solicitarle a la entidad que lo brinda que me proporcione el estimado de cuánto pagaré al finalizar el crédito porque ofertan algo digamos en mil dólares pero al final del crédito se termina pagando dos mil o más esto para tener una idea más aproximada de cuánto pagaré realmente si en este caso el derecho nos asiste para poderle solicitar la tabla de amortización por lo general esto nos indica pues la forma del pago y cuánto es lo que se va calculando en los plazos en el periodo que se tiene también ya los bancos en última instancia pues ya están como detallando cuánto es el costo real de ese crédito si usted hace un crédito dice de tanto esto es lo que se va a pagar tanto en intereses si no se detalla pues si tenemos como explicamos la el derecho para poderlo pedir miren yo necesito que usted medían efectivamente cuál es el costo real de este crédito ahora también tenemos que considerar que en ese periodo puede que haya alguna variación de tasa de interés si esto pasa pues obviamente el costo del crédito puede aumentar en la mayoría de veces las casas comerciales son las que tal vez tienen como el ejemplo que él da que mire uno contrata por mil pero al final del crédito viene pagando dos mil es por el monto que se aplica de tasa de interés ellos pues tienen otro tipo de cálculo no es que sea indebido sino que el porcentaje que se calcula es mayor al que da un banco podríamos decir que el banco lo financia al 18% pero las casas comerciales vienen y dan una tasa de interés mucho mayor que viene siendo un 48% obviamente eso encarece el crédito y al final pues lo que uno viene a pagar mucho más que lo que pagará con una financiera de ahí es la necesidad de que uno tenga ese tipo de carta de aprobación para poderlo comparar bueno si en esta casa comercial me dicen que yo por una motocicleta voy a pagar tanto que pasa si ese mismo monto lo traslado al banco cuánto voy a pagar obviamente voy a tener un ahorro en el costo del crédito y y bueno la escritura pública es un documento verdad que da fe de una acción que se está haciendo en este caso que nos comparte la consumidora es para poder garantizar un bien para la compra de un bien por lo general por lo general se usa para la adquisición de un bien usado o nuevo que es una vivienda ahora qué pasa con este con este bien el banco nos da el dinero para poder hacer la compra un tercero y obviamente este bien queda en garantía del banco en el plazo que sea convenido para pagar el dinero que ellos nos han prestado a una tasa de interés pactada lo que mencionábamos nosotros acerca de la tasa de interés que se tiene como ofertada muchas veces tienden la mayoría de bancos a irla modificando con el paso del tiempo por decirlo así en razón de lo que puede ser la variación de tasas que se vayan dando por el encarecimiento de los recursos es decir que el dinero pues empieza a ponerse un poco más caro entonces ellos también empiezan a subir la tasa pero para ello tienen que cumplir lo estipulado verdad ya en la ley del artículo 64 de la ley de bancos pero también hacer la publicación respectiva pero en razón de lo que nos está consultando si el banco tiene para poderle incrementar la tasa de interés tiene que cumplir algo antes y es notificarle al consumidor con un mes de anticipación que esa tasa va a variar porque no es que de repente yo venga aquí y veo el estado de cuenta y lo que yo abonaba antes yo observo que el pago que hice básicamente fue todo interés que pasó ahí hubo una modificación de tasa de interés pero de eso yo tengo que tener conocimiento verdad para que yo tome mis acciones correspondientes porque si yo veo que la tasa de interés que me dijeron el 825 de repente me sale una con el 13% entonces yo voy a buscar otra opción a donde emigrar con mi crédito porque ya no me conviene mantenerlo acá ¿qué es lo que puede pasar si yo no me acerco al banco a decir mire ¿por qué razón me he incrementado la tasa? lo que van a decir ellos bueno usted tiene dos opciones una o modifica la cuota que está pagando para salir en el plazo pactado o dos se queda pagando la misma cuota pero al final del crédito usted va a tener una cuota un remanente que tiene que pagarme de una sola vez ese es el problema que se da al final de los créditos cuando la persona pues si en el mejor de los casos le avisan y le llega la notificación y ve ahí que le han incrementado la tasa pues en ese momento es de reaccionar y de ir y acudir al banco y ver qué pasa y negociar la tasa porque los bancos tienen o bueno las financieras también tienen esa posición ¿verdad? de poner negociar la tasa y ver que otros artículos o otros productos financieros tienen y ya con eso puede llegar a una tasa o le dejan la que tuvieron al inicio de la contratación pero si no se hace este paso lo que va a ocurrir a futuro es que va a encontrar una cuota que se llama balón así le dicen o un remanente que no se va a poder pagar en la última cuota porque eso la mayoría de contratos así dice que son por decir algo son 180 meses pero dice ahí 179 meses más una última por el saldo que quede pendiente de pago cuando llegue esa última cuota ese es el plazo para que usted la pague y muchas veces los recursos no se tienen para poder pagar una cuota por decirle un ejemplo que quede de 500 dólares y la cuota era de 100 entonces se tiene que tener cuidado y por eso es la razón también de estar pidiendo el historial de crédito porque en el historial de crédito aparece ahí cuál es la tasa que tiene vigente porque puede ser que no se le hayan notificado o puede ser de que usted se haya movido de su de su lugar de trabajo si usted dejó como lugar de notificación un lugar de trabajo y ya no está ahí pues tiene que enterarse de alguna forma verdad y sobre todo en las publicaciones que también se dan a través de los periódicos y en las tasas de comisiones tablas de comisiones que publica la superintendencia del sistema financiero verdad gracias Milton bueno estamos gracias estamos llegando al cierre de este webinar queremos agradecer a todo el talento de las instituciones que fueron invitadas a participar esta mañana así como también a las personas consumidoras que se conectaron gracias a lo que compartimos como Defensoría del Consumidor en nuestras redes voy a dejar entonces la palabra a nuestras colegas a Wendy y a Hazel para que en el orden puedan cerrar dar sus palabras de cierre a este webinar muchas gracias por la atención que nos han prestado pues creo que es una iniciativa muy importante el hecho de estar llevando estos webinars sobre el buen uso del crédito estas temporadas son donde nos vemos más tentados a gastar y a tomar algún crédito entonces creo que es importante estar pendientes pues de la información de cómo manejar muy bien nuestro dinero creo que es la base ese dinero que tenemos tanto para nuestro manejo personal así como para el de la familia entonces a cuidar el patrimonio de nuestra familia y de nosotros mismos bendiciones gracias de igual forma gracias también por la atención que han tenido con nosotros que las recomendaciones que les hemos dado les sean útiles que las pongan en práctica y sobre todo hacer un uso adecuado de la finanza recordemos que hemos tenido un año bien particular y ahora más que nunca debemos de guardar y bueno usar nuestro dinero de la mejor manera así que cuidado con las decisiones no hacer compras por impulso sino mejor ahorremos y también inculquemos este buen hábito a nuestra familia gracias gracias Hazel Milton bueno agradecerle la atención prestada la verdad que estamos contentos de haber participado junto con las otras instituciones y estamos pues para poder darles la atención a través de nuestra página web y lo demás que hemos mencionado y ha sido un gusto y sí como recomendación pues tener cuidado a la hora de contratar un crédito en verdad poner en práctica los consejos y las recomendaciones que hemos brindado para tener pues un buen manejo del mismo muchas gracias agradecemos a la superintendencia del sistema financiero al banco central de reserva representados en Hazel y en Wendy hemos desarrollado previo a este webinar una excelente coordinación para poder llevar a ustedes toda la información brindada durante esta jornada gracias por acompañarnos les invitamos finalmente a visitar las páginas web de nuestras instituciones la superfinanciera el BCR y la defensoría del consumidor donde encontrarán información relacionada con el que hacer de nuestras instituciones en el tema de protección a las personas consumidoras y en la educación financiera a la población nos encontramos en una nueva oportunidad tengan un muy buen día gracias por ver el video gracias a todos gracias a todos gracias a todos